Desde la visión de la Contraloría General de la República, los asuntos de corrupción en el Estado han disminuido, según su informe de gestión anual 2020. No obstante, la investigadora Marta Patricia Molina revela que lo que verdaderamente ha pasado es que se ha dejado de vigilar a las instituciones. Este año la Contraloría recientemente ha informado que dejó de fiscalizar alrededor de 104 instituciones públicas del Estado. Es un número que anteriormente no lo habíamos visto porque si comparamos con el año, poniendo el año base 2016, la cantidad de instituciones que ellos habían dejado de fiscalizar corresponde a un número de 29. Entonces, que pasé de 29 a 104 instituciones que no las está fiscalizando, esto lógicamente va a tener un impacto en que los niveles de corrupción van a tender a incrementar. Pero si nosotros analizamos el informe que ellos han publicado, lo que vamos a ver es lo contrario. Ellos dicen que las responsabilidades penales y administrativas más bien han disminuido en comparación con los años anteriores. Y en esta ocasión dice que el perjuicio, por ejemplo, que se tuvo al Estado, solamente se investigó a 14 funcionarios públicos por razones administrativas, civiles, 13 y penales únicamente dos, cuando en años anteriores eran más de 100 funcionarios los que se estaban investigando. Y el monto asciende a 14 millones de Córdoba, el perjuicio económico que se le está haciendo al Estado. Según Molina, uno de los argumentos por los cuales los contralores aducen que no han procedido con las fiscalizaciones es por efectos derivados de la pandemia que vive el país. Ellos actualmente le están echando la culpa a la situación de pandemia que vivimos en Nicaragua. Y entonces dicen, bueno, es que los contralores fueron a las municipalidades y a las diferentes instituciones del Estado, pero no los dejaron entrar, no los dejaron hacer su trabajo. Pero hay miles de forma, y de hecho el mecanismo anticorrupción de la OEA en años anteriores, hace 6, 7 años, le dijo que ellos tenían que desarrollar todos aquellos mecanismos para que buscaran mejor la información en las diferentes instituciones del Estado. Entonces lo que están proyectando en la actualidad es que estas recomendaciones elaboradas por el comité de expertos de la OEA en materia de anticorrupción, ellos no le han brindado ningún tipo de seguimiento. Marcos Medina, Noticias 12.